Si fuese un estadio de fútbol serían las gradas, pero en los toros, donde se sitúan, donde se ubican los espectadores, se llama tendío. Bueno, no es muy cómodo porque es piedra, los tendíos, la zona donde se sienta el espectador es de piedra, pero el espectáculo lo merece. Hay plazas enormes, generalmente en torno a 10-12.000 espectadores se ubican en los tendidos de un coso. Pero hoy, en Ruedos con Historia, vamos a ver la plaza de toros más grande del mundo. Una plaza de toros que puede albergar hasta 50.000 espectadores. Impresionante, es una especie de embudo mágico. Una plaza de toros que se inauguró en 1946 y allí estuvo el monstruo, Manolete. Además, curiosamente, esta plaza de toros se construyó en 180 días. Prepararos para descubrir, en Ruedos con Historia, la plaza de toros más grande del mundo, el coso monumental de México. El mapamundi que recoge la inmensa zona territorial donde la especie humana utiliza como vehículo de comunicación el habla hispana. Sirve de soporte para viajar en el tiempo y recordar la historia que narra el traslado de una punta de ganado bravo, desde la que fuera España imperial, hasta un lugar próximo al cordón umbilical que une las dos Américas, la ciudad de México. Se cuenta que fueron 12 pares de toros y unas pocas vacas de Castanavarra, las que cruzaron el océano para instalarse en aquellas tierras lacustres, sobre las cuales los cinco las Mexicas habían conseguido fundar una ciudad en lo que el conquistador Hernán Cortés bautizaría siglos más tarde como Nueva España. Con esta importación vino a nacer casualmente otro nexo de unión entre dos grandes pueblos, la Tauromaquia. Han pasado más de cuatro siglos y la ciudad de México se ha convertido en esta urbe populosa y moderna, con una población que englobando a su área metropolitana supera con creces los 20 millones de habitantes, lo cual le confiere el título de ser una de las más pobladas del planeta. No obstante, su ajetreo cotidiano no ha conseguido perturbar el carácter de las gentes que se hayan instaladas en este Distrito Federal, capital del país, y mucho menos, alterar su idiosincrasia, históricamente ligada al trasiego de sangres e intercambio de culturas, entre las cuales el ocio forma parte de un patrimonio compartido. Y es que la ciudad de México es, además de un conglomerado de edificios extendidos sobre una vastísima llanura, el lugar donde la fiesta de los toros hundió sus raíces con mayor firmeza, para lo cual levantó a principios del siglo XX un gran coso taurino en el lugar llamado la Colonia de la Condesa, sobre tierras de una vieja hacienda y entre las calles de nombres tan españoles como Salamanca y Valladolid. Nació así la plaza de El Toreo de la Condesa, sustituta de otras primitivas que conocieron las hazañas del español Bernardo Gaviño y el mexicano Ponciano Díaz. Era un gran coliseo capaz para albergar 25.000 almas y dotado además de focos cenitales. Un magnífico escenario para que en él rivalizaran de nuevo mexicanos y españoles. Comencemos por los aborígenes. Lorenzo Garza y Armillita consiguen formar banderías. Garza por su donosura y sus arrebatos, aunque inconstantes, siempre geniales, pero fundamentalmente por su pase natural, arquetipo del toreo mexicano. Y Fermín Espinosa Armillita, porque fue un torero completísimo y portentoso en los tres tercios de la lidia. Aquí le vemos toreando a la Verónica suelto de brazos, arrogante y templado. Con las banderillas fue un prodigio de precisión y facultades. También manejó primorosamente la muleta, especialmente con la mano izquierda. Tanto en España como en América no se apeó del pedestal de gran figura del toreo. Fue el más perjudicado por la rotura del convenio taurino entre ambos países, provocada tras el injusto complot de los toreros españoles. Pero en México, su forma de torear enardecía a los aficionados, que sembraban el ruedo de sombreros y exteriorizaban sin ambajes su vehemencia. En cierta ocasión, esta espeluznante cogida de Luis Castro el soldado dejó a Armillita con una corrida completa, pero superó el trance con una autoridad y brillantez apabullantes. Una vez restablecido el convenio, se anuncia la presentación de Manolete en la Plaza del Toreo. No se recuerda en México un acontecimiento taurino semejante. Las colas ante las taquillas y el acceso a las localidades no eran sino la tumultuosa manifestación de un gentío que no quería perderse la actuación del ídolo español. El evento tuvo lugar el 9 de diciembre de 1945. Manolete, solemne y respetuoso, cruza desmonterado el ruedo del toreo de la condesa, acompañado por Silverio Pérez y Eduardo Solórzano, con quienes el torero cordobés quiso compartir la impresionante ovación de bienvenida que le tributó el público. Después, cuando se abrió de capa y toreó de esta forma a la Verónica, Manolete deslumbró a los mexicanos con su desbordante personalidad. Le confirma la alternativa a Silverio Pérez, quien, a la sazón, era la máxima figura del toreo del país a quien el público había designado para sofocar el ímpetu de la gran figura española. Manolete no dio tregua a nadie. Consiguió que la plaza fuera un volcán de olés y ovaciones. Fue todo un recital de toreo al natural y el entusiasmo llegó a veces al paroxismo. Con una parte del ruedo cubierta de sombreros, el monstruo de Córdoba abrochó la faena con las clásicas manoletinas, una suerte nueva que también impactó en el público mexicano. La media estocada en lo alto tiró por tierra al toro de Torrecilla, de nombre gitano, que fue arrastrado sin la oreja y el rabo. Desde aquel día, inolvidable, Manolete se convirtió en el torero español más aclamado y venerado en México de todos los tiempos. Muchos años después, Paco Camino recogió el testigo de Manolete con sus soberbias actuaciones. De entre ellas, ofrecemos la que tuvo lugar en el torreo de la condesa con la voz apasionada de los narradores mexicanos. Y ahí se queda el torero, como eje de la tarde, como eje de la temporada. Vuelve a avanzar su sabia mano turba hacia el pitón contrario del tragrito, lo prende, le corre la mano con mucho templo. Segundo pato, maravilloso, el tercero, formidable, un auténtico faenón, tirando del todo, nimil, le trajo, lateral, preciosamente rematado, y en el tercero, Gallardo, Belich, golito en los medios del torero, con la flecha en la derecha, enganchando al torre, grande derechazo, y otro más, la curva alta, el torero en el segundo, fuerte, casi de vuelta entera, que se le firma, para adelante, con la fecha enorme. Llego de las tablas, hacia el tercio atrás, con el cabazo clásico, una estocada corta, por todo el alto, haciendo el volafié, con una pureza, impecable. Los éxitos de Manolete, en el toreo de la condesa, inspiraron a un empresario yucateco, de origen libanés, llamado Negip Simón, la construcción de un gran coso taurino, eligiendo para ello, la hondonada, que dejó el barrero de una ladrillera, en las proximidades, de la avenida de Insurgentes. Las obras, pioneras en la técnica del hormigón armado, finalizaron a mediados de 1945, aunque los aledaños ofrecían, una notable precariedad. Pero el resultado fue ciertamente espectacular, el aforo de la nueva plaza, doblaba a la del toreo, cuenta con 49 filas de tendido, y una circunferencia perimetral de palcos cubiertos, y una inmensa grada sin numerar en la parte superior. El ruedo, de 45 metros de diámetro, tiene una cota inferior de 20 metros, desde el nivel de calle. Los asientos de los tendidos principales, están delimitados por gruesas varillas de hierro, excepto las primeras filas del muro de la barrera, que son de poliéster, y el callejón mide 2 metros de anchura. La nueva plaza, bautizada como La México, se inauguró el 5 de febrero de 1946, y Luis Castro el Soldado, Manolete, y Luis Procuna, actuaron ante cerca de 50.000 espectadores. Los toros de San Mateo, no colaboraron con el acontecimiento, y si bien Manolete y Procuna, cortaron oreja, el diestro de Córdoba no alcanzó un éxito tan rotundo como en otras tardes, sobre la arena de este nuevo ruedo, incluso con toros del mismo hierro. La rivalidad entre Manolete y Silverio Pérez, fue uno de los grandes alicientes de la México. En la segunda tarde del ciclo inaugural, actuaron mano a mano, y el que fue llamado faraón de Texcoco, cuajó una soberbia actuación, ante un toro de torrecilla de nombre Barbazul, del que paseó el primer rabo, que se concedía en esta plaza. El gran Silverio, se despidió de la México en el año 1951, junto a Antonio Velázquez, y el ranchero Aguilar con toros de la laguna. Tampoco ayudó el ganado, y el gran protagonista de la tarde, regaló un sobrero de San Diego de los Padres, la ganadería del toro Michín, que acabó matando a su hermano Carmelo, con el que alcanzó un gran triunfo. Trágica también pudo ser esta espectacular cogida de Manuel Capetillo por un toro de nombre Camisero, cornada en el pecho, que a punto estuvo de partirle el corazón. Tal sucedía en el año 1959. Pero por fortuna Capetillo se recuperó, y dejó la impronta de su toreo ligado, templado y armónico, llenando toda una época en esta plaza. En la coronación de las fachadas de la México, 16 metros por encima del nivel de calle, se puede apreciar la exposición permanente de grupos escultóricos en bronce, la mayoría realizados por el escultor valenciano Alfredo Yust, una obra que se extiende al zaguán de la puerta principal, donde se recuerda especialmente a los toreros mexicanos, pero también a un artista excepcional que hizo sus pinitos como torero serio, además de crear escuela como actor cómico. Es naturalmente Mario Moreno Cantinflas. Pero la estatua de mayor calado, la que destaca poderosamente en esta especie de museo a la intemperie, está dedicada al gran maestro de saltillo, Fermín Espinoso Saucedo, Armillita. Tras 25 años vistiendo de luces, Armillita decidió despedirse de los ruedos para siempre el domingo 3 de abril de 1949, encerrándose en la México con seis toros de la punta. Fue tarde de emociones, con lenta vuelta al ruedo de Fermín tras el paseillo, cerradas ovaciones, lluvia de confeti, serpentinas y suelta de palomas. Sin embargo, como tantas veces sucede, los toros dejaron en el rancho su buena casta y el viento dificultó las faenas de capa y muleta del diestro de saltillo. Armillita Chico, como siempre se anunció en los carteles, tuvo el detalle de ceder los palos a su hermano Juan para después dedicar la faena del último toro a su padre y fundador de la dinastía, don Fermín Espinosa Orozco, matador ocasional y buen subalterno y a sus hermanos también toreros. Largo parlamento, besos y abrazos, emoción y nostalgia para despertar la pasión taurina de los mexicanos después de Gaona, Armillita. También quiso mostrar el torero su gratitud al público de la México y al de todo el país, pero apenas y pudo mostrar esa tarde más que algunas ráfagas de su arte porque fueron las ráfagas del viento quienes se llevaron el éxito de una jornada taurina que dejó honda huella en la historia de este ruedo. Como dato anecdótico, cabe destacar el insólito salto del toro al callejón de la plaza tras la estocada de Armillita. Muy pronto se retomó la normalidad y la jornada se cerró con la ceremonia del corte de Coleta a cargo de don Fermín, el patriarca de la dinastía de Saltillo. Todo daba a entender que el adiós de tan prodigioso torero sería, como rezaba el cartel, para siempre. Pero no fue tal. Cinco años más tarde, Fermín Espinosa Saucedo comparece de nuevo en la México. Todavía en plenitud de facultades, Armillita chico, ya no tan chico porque tiene 43 años, y a pesar de que mantiene su peculiar forma de torear al natural, se da cuenta de que los públicos han cambiado de gustos y preferencias. En su última tarde en el coso de Insurgentes, actuó junto a un juvenil Julio Aparicio, que gozaba de gran cartel en España. El que fuera llamado maestro de maestros, daba paso a una nueva generación. Se fue, ahora sí definitivamente, Armillita. Una leyenda viva del toreo en México y una figura indiscutible en España, dejando para la historia de la tauromaquia una suerte de capa llamada saltillera, en recuerdo de su ciudad natal, y un imborrable rastro sobre la arena del coso capitalino. En la galería de placas con memorativas y monumentos que perpetúan el recuerdo de grandes artistas, destaca la composición en bronce del muletazo llamado Del Desdén, interpretado por su creador, Manolo Martínez. Después de un largo interregno, podría decirse que Martínez convulsionó el toreo en México. Torero de largo recorrido nació en Monterrey, pero hizo de la México su escenario preferido y en ella confirmó la alternativa el 12 de febrero de 1967. En esta monumental del Distrito Federal, Manolo Martínez actuó más que nadie y cortó más trofeos que torero alguno. Fue considerado por muchos aficionados el rey del temple y también fue suyo el Martinete, un giro ante la cara del toro para rematar las series de muletazos. Inolvidable el paso por este ruedo del torero regiomontano. Inolvidable también la tarde en que se rendía homenaje al cantante mexicano Pedro Vargas, el llamado tenor de las Américas, porque otro Pedro español y apodado niño de la capea, realizó una extraordinaria faena indultando al toro samurai de Begoña, ganadería propiedad de Alberto Bailleres. Ocurrió el 4 de mayo de 1986. Era la primera vez que un torero español indultaba a un toro mexicano. ¡Tarde redonda! Miguel Espinosa Armillita cortó su primer rabo como matador de toros en este ruedo y Manolo Arruza a dos orejas. Ese histórico día capea se convirtió en ídolo de la afición de la México. Minutos antes del mediodía los aficionados y profesionales van llegando al final de la rampa que salva el imponente desnivel del embudo de insurgentes para alcanzar la cota del ruedo a fin de asistir a las operaciones de sorteo y en su caso apartado y enchiqueramiento del ganado. En esencia son muy parecidas al resto de las plazas del mundo pero aquí, en la México se utiliza un lenguaje muy especial. ¡Dale la vuelta, güey! ¡Dale la vuelta! ¡Ándale! ¡Búsquela, búsquela! ¡Empújelo! ¡Ándale! En un reducido espacio los toros enfilan el ancho pasillo que conduce a chiqueros la suerte está echada. Afuera, el patio de caballos y su cuadra guardan la memoria del gran picador mexicano apodado Zacatecas un fantástico jinete de caballos fuertes y ligeros sobre los cuales tantos toros picó en esta monumental. En las proximidades de la capilla las paredes encaladas de estas dependencias al aire libre recogen los azulejos de la Virgen Macarena y el Cristo del Gran Poder dos devociones sevillanas que se encuentran felizmente los toreros españoles. Dentro del piadoso recinto también el juez de plaza solicita el amparo divino para su toma de decisiones pero además del público en general son los toreros mexicanos quienes se acercan con mayor fervor a su santísima madre la Virgen de Guadalupe. Mucho debió interceder la guadalupana por algunos espectadores de la México cuando este toro cárdeno pone pies en polvorosa salva la valla y llega al tendido con asombrosa agilidad provocando una situación de pánico colectivo. Ocurrió el 29 de enero de 2006 el toro llamado pajarito de la ganadería de Cuatro Caminos hirió a siete personas y hubo de ser apuntillado entre las gradas de la plaza. Las impactantes imágenes dieron la vuelta al mundo. Más gratificante fue el suceso que tuvo lugar en este mismo escenario nueve años antes. Protagonistas un utrero llamado Feligrés y un adolescente llamado Julián López Escobar y apodado el Juli. Será la consagración en México de este jovencísimo nobillero español que se adorna con la fantasía capotera de la crinolina y será también el día de premiar a la bravura y la nobleza cuando se manifiestan en grado superlático. El Juli y Feligrés regalaron al público un cuadro de singular belleza. El novillo, cárdeno de pelo y bien armado, se embebió en las telas toreras y el novillero toreó como se sueña torear en las plazas de máxima trascendencia. Muy pronto el público se apasionó con lo que ocurría en el ruedo de tal forma que la arena comenzó a llenarse de almohadillas y el ambiente de roncos, clamores y cerradas ovociones. Ni Feligrés se cansaba de embestir ni el Juli de torear lo cual provocó que la petición de indulto para el novillo de la venta del refugio se fuera extendiendo por los tendidos cada vez con mayor fuerza. Dos juventudes, la bobina y la humana habían entrado en increíble sintonía para ofrecer un espectáculo inolvidable. Cuando los pases por bajo parecían anunciar el epílogo de la faena, en los tendidos comenzaron a fundirse los gritos que vitoreaban al novillero y los que pedían el perdón de la vida para el novillo. Al fin, el juez de plaza hizo justicia que para eso está y el joven novillero simuló la suerte suprema con el arpón de una banderilla entre un clamoreo ensordecedor. Era el primer novillo que indultaba a un español en la Plaza México. Feligrés volvió a las pasturas de la venta del refugio y un adolescente de apenas 15 años, casi un niño, era procesionado por el ruedo de la México, envuelto en el griterío de admiración que ahogaba su propio llanto. En las tardes de corrida el espectáculo comienza en los exteriores de la plaza, tomados por hileras de mercadillos y tenderetes donde se ofrece al viandante toda suerte de prendas de complemento, recuerdos u objetos tradicionalmente emparentados con la fiesta de los toros sin que falten los puestos de comida urgente provistos de la materia prima para preparar tacos, fajitas y demás productos típicos de la gastronomía mexicana. El chisporroteo de las cocinas se funde con el reticar de los cascos del caballo que prueba el picador sobre la solera de hormigón de la rampa en caracol o el ronroneo del motor que anuncia la llegada de los toreros. Fundamentalmente toreros mexicanos que reinaron largamente en este soberbio escenario como Eloy Cavazos epígono y contemporáneo de Manolo Martínez figura indiscutible dentro y fuera de México o Miguel Espinosa que heredó de su señor padre el alias de Armillita Chico cuya prodigiosa mano izquierda mantuvo a gran altura el prestigio de su dinastía. También ya en los tiempos contemporáneos destaca la emergente figura de Joselito Adame con cualidades para disputar el trono del toreo mexicano a compatriotas y españoles y por supuesto la esperanza del último Armillita que acaba de brotar del prolífico tronco de su abuelo el maestro de Saltillo. Por lo que respecta a toreros españoles sin menoscabo de reconocer triunfos sonoros y puntuales de algunos otros destaca la figura de Enrique Ponce el más taquillero y mejor valorado por la mayor parte de la afición de la México durante los dos últimos decenios. Desde que debutara en esta plaza en 1992 su nombre se hizo imprescindible en la llamada temporada grande que tiene lugar entre los meses de noviembre y febrero ambos inclusive. Su rápido acoplamiento a la embestida del toro mexicano y su innata elegancia cautivaron muy pronto al público de este coso monumental agotando el boletaje en múltiples ocasiones como en los mejores tiempos. Con independencia de la inevitable diversidad de opiniones y con el más absoluto respeto a todas ellas la evidencia demuestra que Enrique Ponce es el torero español más aclamado en esta plaza de los últimos tiempos o por decirlo en lenguaje mexicano el consentido por antonomasia. Cuando este doble portón de la barrera se entreabra para enseñar la arena del ruedo de la México y los toreros viajen hasta el fondo del penumbroso túnel que oficia de patio de cuadrillas las tardes de corrida entran en la primera fase de la incertidumbre. Después la luz cegadora que baña el embudo de insurgentes alumbrará ilusiones y esperanzas certidumbres y supersticiones hasta que las primeras notas del pasodoble cielo andaluz arranquen también el primer clamor de la tarde. Ahí viene el toro en busca de quien escriba con él una página más de la historia de este ruedo ese toro bravo que México recibió hace casi 500 años y supo recriar con el acento especial que imprime el carácter de sus gentes ese toro al que este coso capitalino y monumental ha levantado un monumento.